En cierta ocasión alguien me dijo, no soy indio para usar hierbas. Camarada, ¿a qué diablo le llaman no ser indio? ¿Trae los pelos parados? ¿Los pantalones rotos y escucha reggaetón? Déjeme seguir siendo indio. Los indios que yo conozco, oiga, no utilizan lentes. Su dentadura está completa. Su cabello es largo hasta la corva de la rodilla, le llaman cola de caballo. La gente moderna, oiga, jóvenes viejos como yo les llamo, ya no usan cola de caballo, sino cola de rata, tres pelos maltratados, llenos de orzuela. Las indias que yo conozco, oiga, utilizan esto, se llama ajo. En la uña cuando usted raya un poquito de esto que se llama ajo y lo aplica, la uña crece y se endurece. Le invito a que vaya a la farmacia, busque un endurecedor para uñas, se lo venden y a precios elevados. El ajo se lo venden en cápsulas, en pastillas, en champú, en jabón. Todo el mundo quiere sacar provecho del ajo. ¿Sabe por qué? Todos sabemos que el ajo tiene grandes virtudes y grandes beneficios para nuestra salud. Pero no lo queremos comer por una simple y sencilla razón. Tiene mal sabor, tiene mal olor. Cuando uno lo consume, se siente uno con acedo, avinagrado, repite. A tres, cuatro kilómetros, la gente se puede dar cuenta que tú te tomiste, comaste, comiste tres, cuatro dientitos de ajo. Quiero presentarte esto, mira. Se llama ajo negro. Usted rompe una cabecita de ajo, que por cierto, es preparado a temperaturas elevadas y en vapor. Cuando usted lo prepara de esa forma, mire qué hermoso, rompa la cabecita y saque el dientito, completamente negro. No tiene ningún químico, no viene preparado de manera artificial. Embárrelo en su pan y cómalo como mantequilla. Conoce la mermelada, más rica que la mermelada. Y quien lo come, dice adiós a problemas precisamente de debilidad y cansancio, porque es un energético natural. Quien consume ajo negro, previene problemas de cáncer, previene problemas de diabetes, previene problemas de próstata. Ayuda tremendamente a disminuir el colesterol malo. Y el que utiliza ajo, oiga, si sufre problemas de impotencia sexual, no le garantizo mucho, ¿eh? Pero salto del tigre del ropero con doble marometa sin sacarla al peligro, casi, casi seguro, camarada. Nada más que quiero decirle algo. Prevención. La palabra prevención, apréndaselo. Si tiene usted problemas con el cáncer, enfermedad mortal incurable, quimioterapias. Si usted no tiene problemas con el cáncer, prevéngalo. En cierta ocasión un camarada me dijo, oiga, ¿qué hay de cierto que la uña de gato puede ayudarnos para problemas del cáncer? Para prevenirlo, sin dudarlo. Pero cuando tenga cáncer, tráguese la uña de gato y hasta el gato completo. Camarada, no le va a servir de nada. Somos girers. Le invito a que se suscriba a nuestro canal de YouTube. Visítenos en nuestra página. www.girers.com Visítenos. Estamos para servirle.